Buenas tardes, estimados empresarios, estudiantes, profesores y demás asistentes. Marketing Zone les da la bienvenida al foro Una Luz al Final del Túnel, claves de la estrategia comercial para el 2021. El cual contará con la intervención de la señora Milagros Ruiz, economista, consultora internacional estratégica de negocios y creadora del libro Crisis en Primera Persona, Marca y Estrategia. Se solicita que por favor en el chat hagan las preguntas y al final de la conferencia la señora Milagros las va a contestar. Recibimos a Milagros con un caluroso saludo y vamos a pasar a la conferencia. Buenas tardes, Isabela. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad y bueno, gracias a todos los que están hasta ahora conectados. Vamos a comenzar, ¿no? A ver, desde ya les digo que es una presentación que no busca hablar teóricamente de lo que puede ser el tema de las estrategias. Se tocan algunas cosas, pero al final lo que intento mostrar aquí es el resultado no solo de los análisis que se hacen constantemente con el mercado, sino de mi propia experiencia en la consultoría, de lo que ha sido el 2020 y de cómo empezó el 2021. Y cuando hablamos de estrategia comercial, pues una de las calificativas que a mí me parece muy interesante que se le ve es que lo que tenemos que hacer a partir de ahora es trabajar una estrategia comercial, estrategia general y estrategia comercial por el punto de vista consciente. ¿Por qué consciente? Porque evidentemente, como lo digo más adelante, ha habido un cambio de época, hay un nuevo orden mundial que demanda cosas que antes de esta crisis y de esta pandemia no se tenían o no se habían visualizado. Entonces, es importante tener en cuenta de que cualquier movimiento, cualquier acción, cualquier planificación que se tenga bien hacer desde el punto de vista de cualquier negocio, inclusive desde el punto de vista de un negocio personal como un servicio profesional hasta una empresa, pues hay que trabajarla con mucha conciencia. Otra cosa que es importante para el 2021 es que es clave saber a dónde vamos a apuntar. Y cuando digo que es clave saber dónde vamos a apuntar, porque una de las cosas que más relevancia viene a tener después de todo lo que ha sucedido es que los tiempos se acortan. Hace un tiempo planificamos, digamos, a un año y medio, dos años, ya para lo que se avecina, pues en el próximo año 2021, en el año 2021 en que estamos, pues las planificaciones tienen que ser a muy corto plazo. Se está recomendando inclusive hacer planificaciones trimestrales con revisiones constantes para poder identificar muy bien el camino a seguir. Entonces, ahí hay que trabajar muy bien la focalización y hay que trabajar muy bien la focalización constante, es decir, paulatina, ir creando focos objetivos de muy corto plazo y de poco alcance, pero continuamente. Y algo muy importante también, la creatividad. ¿Por qué la creatividad? Porque, bueno, como se dice también a lo largo de la presentación, pues el mercado cambió, las necesidades cambiaron y todo lo que está muy involucrado en este mundo comercial, ya sea porque estamos directamente en el área de marketing o sea porque estamos en el área de ventas, pues ese enlace con el mercado tiene que tener una imaginación y una creatividad también de una forma constante para poder afrontar todos los retos que se nos vienen. Entonces, algo por lo cual yo siempre comienzo este tipo de exposición o de presentación es hablando un poco de lo que implica la complejidad en la que estamos inmersos. A ver, Isa, no me pasa la presentación, ¿tienes problemas con el internet? ¿Me escuchan? Ya. Bueno, hablar de la complejidad. ¿Por qué de la complejidad? Porque todo lo que ha venido sucediendo a lo largo del año 2020 y lo que se aproxima para el 2021 ha hecho que todos... ... ¿Me ven? ¿Tenemos problemas de conexión? ¿Me ven? ¿Tenemos problemas de conexión? ¿Milagros? Esperen un momento, por favor, que al parecer se le desconectó. ¿Milagros? ¿Por favor, que no estásurpando a una nueva która... ¿A dónde es el primer momento? ¿Puedo decir un momento, por favor, que al parecer se le desconectó. ¿Me voy mucho? Si, por favor, que al parecer te lo desconectado. ¿Me lo debanindo победar, se lo que过 mañana? ¿Te lo desconectaron al coronavirus de Estados Unidos? ¿Se le desmentaron a 13 años, por favor, que nos metals ہyora al siglo? ¿Un momento, con lo que al menos, por lo cual se le desplazado, ¿De acuerdo? ¿ wrapping el tiempo como las horas que te lo desconectaron a 14 años? ¿De acuerdo? Ya está volviendo a conectarse Milagros que se le cayó el Wi-Fi, entonces démosle una esperita que ya se está conectando. Gracias. 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 Ya Milagros me dijo que ya se está conectando, ya está entrando. Entonces démosle por favor una esperita que pasa con ustedes, pero... ...son cosas que se nos salen de... Ya estamos esperando que ingrese y seguimos con el foro. ¿Listo, Milagros? ¿Nos escuchas? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me ves? No, no te veo. Ok, dame un segundo, ¿sí? Listo, ahora ya. Ahora sí, ahora sí estamos. Listo, perfecto. ¿Ves que el mundo está complejo, no? ¿Sí? ¿Ves la presentación? ¿Ves la presentación? Sí, ya estamos viendo la presentación. Perfecto. Bueno, hablaba de la complejidad y se cayó el wifi en mi casa y pues me tuve que desconectar. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Hablábamos de que pues lo que pasó durante el 2020 y lo que viene a partir del 2021 pues denota una gran complejidad. Y hay un autor que a lo mejor lo conocen algunas personas que me están oyendo que se llama Nassim Talep, que lo recomiendo muchísimo. Él habla precisamente en sus libros de esto, de los entornos cambiantes, de la complejidad, de los famosos cisnes negros, que son estos sucesos que pasan, que no tenemos explicación de por qué pasan y cuyo impacto es global. Y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo manejarlo. Entonces, lo que ha pasado con esta pandemia es eso, es un cisne negro. Y lo que pasa, lo que sucede o las consecuencias de estos cisnes negros es que perdemos la capacidad de anticipar. Y cuando perdemos la capacidad de anticipar, pues definir estrategia y definir planes de trabajo y planes de acción, pues se complica un poco. Y por eso la necesidad de trabajar a cortos plazos y de ir mediendo continuamente. Esto tenemos unos activadores que son los que generan, digamos, la situación a la que nos enfrentamos y la necesidad de vigilar constantemente el entorno. ¿Cuáles son estos activadores? Pues obviamente tenemos una amenaza que parece que no está controlada, pareciera que el 2021 va a seguir estando con nosotros a pesar de la vacunación que está en marcha. Pues tenemos que muchos países, inclusive aquí en España, han optado por el tema de confinar, de aislar, para poder, digamos, paliar toda la situación que estamos viviendo. Hay otro activador, pues que es el uso de la tecnología, cosa que estamos haciendo hoy, el cual ya venía con un proceso de crecimiento vertiginoso. Y en el año 2029, pues hubo una aceleración brutal del uso y de la costumbre de lo que es los dispositivos tecnológicos. Y por supuesto, una de las cosas más relevantes que nos ha tocado a nosotros aprender, que es la adaptación. Entonces, este tema de adaptarnos y de flexibilizarnos como sociedad, impacta evidentemente todo lo que tiene que ver con la estrategia comercial de un negocio, al ser nosotros consumidores, pro-consumidores y clientes del mercado en el que estamos. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho resaltar cuando me toca hablar de este tipo de, en este tipo de presentaciones, es el tema de los valores, porque si hay algo que resaltó muchísimo en esta pandemia, es el valor de la solidaridad, el valor del respeto, el valor del trabajo en equipo. Y yo creo que esto ha exacerbado un poco el sentido social de lo que está aconteciendo, y es también una de las cosas en las cuales las marcas y los negocios tienen que enfocar y trabajar muchísimo a partir de ahora. Y no hablo, y esto no tiene nada que ver con el tamaño de la empresa, por cierto. O sea, al trabajar la marca y al trabajar los valores organizacionales, va desde un profesional que trabaja con un servicio profesional hasta una empresa grande que maneja su área comercial de una manera mucho más organizada. Entonces, este tipo de situaciones a las que nos estamos enfrentando, pues evidentemente, nos denota que hay una realidad. Y la realidad es que tenemos que, tenemos un cambio de época. Ahora, el cambio de época es un proceso, no es un evento. Eso también hay que entenderlo, porque a veces concebimos el cambio como algo que, bueno, sí, es que las cosas cambiaron y ya está. No, el cambio para poderlo entender y para poderlo trabajar, hay que saber y estar consciente de que es un proceso. Un proceso que tiene sus fases. ¿Por qué? Porque cuando algo denota evolución, pues obviamente hay una curva que acompaña a esa evolución. Otra de las cosas importantes que tenemos en la realidad de hoy es que hay sectores y esos sectores que han crecido y otros que no. O sea, hay una recomposición de la cadena de valor. Hay una ruptura, en algunos casos, de la cadena de valor vertical y horizontalmente. Y esto hace que se reacomode la economía y que se reacomode la forma de hacer negocio. Por supuesto, el entorno inestable, que no hace falta mucho detallarlo, pues en torno de recesiones económicas, en países donde se pensaba crecer la economía, se espera obviamente disminuciones importantes del PIB. Nuestros países latinoamericanos, pues ya de entrada tenían procesos complejos con esto, se vuelven más complejos. Una contracción de la demanda importante, pérdida del poder adquisitivo. Hay una serie de variables de entorno que están aconteciendo, pero lo más importante de todo esto es que esas variables de entorno siguen estando allí y estarán allí por un buen tiempo. Entonces, cuando hablamos de estrategias comerciales, también hay que entender que ese entorno, ese macroentorno, va a seguir existiendo. Y cuando hablamos de entorno, quiero hacer hincapié en algo, ¿no? A nivel empresarial está ese macroentorno, que son estas variables que comenté, pero también hay un microentorno que afecta directamente a la empresa. Y ese microentorno va a ejercer influencia dentro de ese negocio en función del sector donde esté. Por eso es que han habido sectores que han crecido, porque al final hay un microentorno en sectores como el salud, por ejemplo, o el sector sanitario, o el sector óseo, ¿sí? Que por el comportamiento de lo que ha acontecido, pues se han fortalecido. Entonces, al final, hay que tener en cuenta también al momento de planificar nuestra estrategia comercial para este año 2021, eso, que hay unas variables macroeconómicas que no podemos controlar y que van a seguir estando allí, pero hay unas variables micro en función del sector donde yo esté, que pueden ser de una manera u otra manejables y que el impacto que pueden tener en nuestro negocio puede ser positivo o puede ser negativo. También, por supuesto, hay aperturas de oportunidades, porque este reacomodo de la cadena de valor, pues, ha traído como consecuencia eso. Eso lo hemos visto, lo vamos a ver algunas cosas más adelante de negocios claves que se han reinventado, pero, pues, no todo es color negro, ¿sí? Y al final hay que estar pendiente mucho de las alarmas que da ese mercado en el que estamos para saber exactamente cuál es el camino o cuál es la oportunidad que nosotros vamos a aprovechar. Algo que me parece muy importante aquí es el cambio de paradigmas, porque al final lo que ha acontecido con esta pandemia es que ha habido una diversificación brutal del sector económico, ¿no? ¿Por qué diversificación? Porque han salido negocios nuevos, porque han salido oportunidades nuevas, porque han desaparecido otras cosas. Y esta incorporación de servicios, esta incorporación de competencia o esta salida de negocio, pues, de una manera u otra diversifica lo que podemos encontrar en el mercado, e inclusive diversifica la capacidad de accionar nosotros ante ese mercado. La deslocalización, que es evidente, pues, yo estoy aquí en España hoy, esto es un ejemplo vivo de la deslocalización. Ustedes están en Cali, Colombia, y, pues, estamos conectados en tiempo real haciendo un trabajo de este tipo. Esa deslocalización se da muchísimo a nivel de servicio y la globalización a nivel comercial del tema de servicios se va a empezar a notar mucho este año también. Esa integración, no solo de demanda laboral, sino de servicios profesionales, de servicios tecnológicos, digitales, que ya venían creciendo también, pero que con la pandemia se aceleraron, es una de las cosas que también va a crecer muchísimo en el año 2021 y al cual, pues, hay que prestarle muchísima atención. Y, por supuesto, el tema del desarrollo de herramientas digitales. El desarrollo de herramientas digitales, este es un ejemplo de ellas, el Zoom, que viene para este año con muchas novedades también, el Zoom, y ya contaré un poquito de esto, porque el desarrollo de estas app, hay sectores como el de salud y el de bienestar, el de wellness, que las app han sido muy importantes. Hay una serie de cosas que están involucradas aquí desde el punto de vista de digitalización que son interesantes también tomarlas en cuenta. Ahora, ¿qué hay de consecuencia en todo esto en los negocios? Y, al final, ¿cómo impacta esto en esa estrategia que deberíamos tener de cara al 2021? Bueno, ya hemos dicho que los tiempos cambiaron, por ende, los modelos de negocios tienen que cambiar, obligatoriamente tienen que cambiar. Las personas cambiamos, nuestra sociedad cambió, todos hemos cambiado con esta pandemia, porque de una manera u otra nos ha afectado. Y, por supuesto, el negocio o los negocios, el emprendimiento o la empresa, tiene que apostar a la innovación. A apostar a la innovación, que va mucho a lo que es la idea en sí misma del negocio. Es aportar soluciones nuevas al mercado, es enfrentar los problemas con cosas nuevas, es mostrar realidades nuevas a ese mercado, es intentar conectar con el mercado. Y aquí es donde viene todo lo que es el tema de valores, porque, al final, hay una realidad. Todos hemos pasado por un problema, y, al final, al pasar todos por el mismo problema, todos nos estamos afectando emocionalmente. Entonces, los valores, la empatía, la solidaridad, el respeto, la vigilancia de lo que es el comportamiento de la sociedad, es muy importante al momento de gestionar un negocio, en estos momentos, y de gestionar la estrategia comercial también. Más allá de lo que implica un slide como esto, desde el punto de vista teórico, yo lo coloco aquí, porque, uno, porque va a quedar la presentación colgada en el canal de ustedes, y además, porque, para acotar qué es lo más importante de un proceso de planificación estratégica, y qué es lo más importante de una estrategia comercial hoy. Y, lo más importante, pues, es la parte de la cultura. Yo creo que la cultura empresarial, la filosofía empresarial, que no es para grandes empresas, como siempre comento, es la filosofía empresarial parte de uno mismo y de su negocio, de su emprendimiento, de la empresa pequeña, de la pyme, de la grande. Entonces, todos tenemos que trabajar la cultura, y todos tenemos que intentar lanzar un mensaje a nuestra comunidad de que estamos trabajando esos conceptos culturales, como la misión, la visión, los valores, y que parte de toda esa cultura está yéndose hacia nuestra marca y hacia ese mensaje de valor que queremos transmitir a la sociedad. Ese enlace que hace que la cultura transforme mi forma de conectar y mi forma de dar el mensaje comunicacional al mercado, es un requisito sine qua non para nosotros poder sobrevivir en lo que el año 2021 y hasta el 2022 nos puede separar. Y otra cosa importante también es cuando hablamos de estrategias y objetivos. La metodología de objetivos de SMART está muy, muy, el término SMART hoy está muy de moda, SMART Marketing, objetivos SMART, SMART Working, no es mucho más de entender de que tenemos que trabajar sobre la base de cosas reales, es decir, cuando hablamos de metodologías de SMART hablamos de cosas que tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, realizables y en el tiempo correcto. Entonces, no es más que tener asertividad y oportunidad al momento de planificar, al momento de establecer nuestros objetivos y al momento de gestionar esas estrategias y esas acciones que queremos llevar a cabo. La estrategia comercial está involucrada dentro de las estrategias operativas de una estrategia empresarial y obviamente lleva consigo una serie de recursos que tienen que ser tomados en cuenta para poder desarrollar efectivamente lo que significa ese plan de acción. Pero lo más relevante de todo lo que yo muestro aquí es que entendamos que tenemos que trabajar el concepto cultural para poder conectar con el mercado y poder comunicar bien lo que queremos hacer con ese mercado y tenemos que trabajar sobre la base de la oportunidad, la asertividad a través de esta metodología SMART para poder nosotros medir constantemente y poder realizar o poder planificar objetivos de corto plazo y poder tener la trazabilidad que necesitamos para determinar si el objetivo se está cumpliendo o tenemos que pigotear o tenemos que salir con acciones totalmente distintas. Fíjense que vengo diciendo desde el principio el foco, corto plazo, son palabras claves que denotan, pues por supuesto la estrategia comercial del año 2021. Y obviamente esto es lo que tenemos, o sea, cómo deseas ver tu negocio con éxito o sin éxito. ¿Por qué esta lámina? Porque al final una de las cosas más importantes que yo considero que debemos tener todo es un tema de actitud. ¿Por qué? Porque, como digo, hace un rato el entorno está allí, seguirá estando allí y aunque nos afecte, pues tenemos dos opciones. O salimos y nos sobreponemos a la tan famosa resiliencia o nos quedamos con parálisis y amenaza y no trabajamos lo que tenemos que trabajar. Entonces, esto es bien importante que se entienda. Ahora, queremos trabajar con éxito, ok, pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí es muy relevante entender también que las fórmulas mágicas no existen, las recetas no existen, nunca han existido y menos ahora. Menos ahora en este entorno tan cambiante, en esta transformación de las cadenas de valor que estamos teniendo, en esta globalización acelerada que tenemos, en esta integralidad digital y tecnológica que tenemos. Entonces, por ende no podemos hablar de recetas. No, en consultoría es un tema que yo comento mucho porque, pues ahí, hay la posibilidad de caer en la, como te digo, en la tentación de creer que una receta estratégica puede servir para distintas empresas y no hay nada más equivocado que eso. ¿Por qué? Porque al final cada empresa es distinta, cada sector es distinto, cada tamaño de empresa denota un comportamiento distinto, el mercado al que va a esa empresa, por supuesto, le genera estrategias distintas. Entonces, eso hay que tenerlo mucho en cuenta. El análisis tiene que ser muy propio, muy consciente y muy customizado y personalizado para poder saber qué es lo que se tiene que hacer y cómo se debe ejecutar. La relatabilidad siempre está presente. A mí me preguntan mucho, Milagro, pero es que, ¿qué debo hacer para poder salir adelante? Bueno, depende. Depende, porque al final depende inclusive del objetivo y de la visión que tengas con ese negocio y de lo que quieras hacer con ese negocio. Es una de las tantas cosas que se tienen que evaluar cuando se intenta reinventar, ¿no? Porque cuando nos intentamos reinventar, reinvención no es sinónimo de reseteo. O sea, yo me reinvento, pero yo no tengo por qué resetear mi negocio. Puedo resetearlo si quiero y pasar de un sector a otro, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, el concepto de reinvención va atado de la relatividad y va atado de ese término. Depende de lo que quieras hacer y de cómo quieras cambiar o de cómo te quieras reinventar. Pero lo que sí es verdad es que independientemente de que, de todo lo que está sucediendo, hay cosas que son básicas, pues, que tenemos que realizar. Y ahí es donde tenemos que aprovechar los escenarios, fortaleciéndonos lo que tenemos dentro de la empresa, dentro del negocio, pero con acciones ágiles. Es decir, con acciones rápidas, con acciones de fácil implantación, con acciones de fácil medición. Tenemos que tener estas tácticas que sean flexibles, porque no sabemos por dónde nos va a venir el valor y por dónde tenemos que pararlo. Entonces, eso es algo importante también que hay que entender de lo que está sucediendo. Por supuesto, como he venido mencionando, adaptabilidad a nivel estratégico, el tiempo es fundamental. Por eso comencé dando la ponencia hablando del corto plazo. Hay que trabajar pensando siempre en medir constantemente y en trabajar en objetivos de corto plazo para poder yo adaptar mi estrategia y poder flexibilizarla para la consecución de los objetivos exitosamente. Por supuesto, tengo que tener una flexibilidad a nivel operativo. Y esto es muy importante porque, dependiendo del tamaño de la empresa y dependiendo de la estructura y del sector donde esté, el nivel operativo, la estructura interna, los procesos que ejecutan, pueden ser de mayor flexibilidad o de menor flexibilidad. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa de transformación, donde el volumen de activos es bastante alto, donde sus procesos tienen una particularidad, y ahí un componente de recursos humanos también importante, a una empresa de servicio. No es lo mismo una empresa primaria del sector agrícola a una empresa de transformación. Entonces, el modo como logramos flexibilizarnos va a depender de esta estructura, pero lo importante es que tenemos que intentar alcanzar algún ápice de flexibilidad que nos permita a nosotros también optimizar nuestros procesos. Y de ahí vienen las tan famosas metodologías ágiles, ¿no? De cómo estructurar el sistema interno de cada empresa para poder responder al mercado y poder intentar anticipar de la mejor manera posible lo que nos puede dar el futuro próximo, ¿no? Y otra cosa que es fundamental es el empoderamiento, el empoderamiento a nivel organizacional. Yo creo que es una de las claves más importantes que las empresas y los negocios tienen que asimilar. Y en estos días comentaba yo algo porque me hicieron una pregunta en una exposición que tuve recientemente de cómo era el liderazgo, ¿no? Cuando hablábamos de empoderamiento a nivel organizacional. Y es un tema que a mí me apasiona mucho porque a veces tendemos a pensar que el líder del negocio, que en este caso es el dueño de la empresa o quien está dirigiendo la empresa, si no hay un dueño específico, si hay una junta, tal, este señor tiene que tener unas competencias para poder liderar. Eso es cierto y sobre todo para poder mantener la motivación en sus trabajadores. Pero también al revés, o sea, viceversa, el trabajador tiene que entender también que esa persona que está liderando esa empresa también está pasando por el mismo problema que él, porque al final esta pandemia nos afectó a todos. Entonces, ese empoderamiento tiene que ser bidireccional. Es decir, yo tengo que apoyar a mis trabajadores para que sientan confianza, sientan motivación, salgamos todos adelante, pero el trabajador también tiene que apoyar a ese líder para que ese líder pueda hacer el trabajo. Entonces, vuelvo al tema de la cultura, por eso es que la cultura es tan importante en este momento, los valores, cómo yo empatizo con mis trabajadores, cómo hago engagement con mis trabajadores, cómo les vendo a mis trabajadores. Mis trabajadores son mis principales clientes. Entonces, cualquier acción de estrategia comercial también tiene que contemplarlos a ellos porque al final juntos es que van a poder salir adelante y poder redimensionar el mercado en el que están, ¿no? Por supuesto, la velocidad que es parte de lo que hemos venido hablando hasta ahora. Y aquí yo quise traerle un par de experiencias que están hoy, que fueron producto de todo lo que pasó el año pasado, por ejemplo, el tema de Airbnb. Airbnb se generó una propuesta nueva para poder paliar un poco lo que está aconteciendo y que hizo Airbnb, bueno, habló con sus hospedadores y pues le planteó la opción de mostrar a través de la plataforma cosas que cada hospedador quisiera tener, el curso, hay de todo allí. Pueden entrar y verlo desde formaciones hasta programas de entretenimiento, hasta programas de canto y de esa manera lo que está buscando la plataforma es mantener la relación entre los miembros de la plataforma, los hospedadores y los usuarios. De una forma u otra no se ha podido viajar, no se ha podido usar la plataforma como quizás antes, pero están generando una conexión comercial distinta y que pues ha resultado bastante interesante. Otro ejemplo que les traigo, les traigo de una startup aquí en España, que nació entre el 2018, entre el 2017 y 2018 fue el nacimiento de la startup y ellos nacieron para prestar el servicio de canguros, de cuidadoras, pero el servicio en su primer momento era un servicio físico, es decir, tú a través de la plataforma simplemente decías necesito una cuidadora, un canguro y ellos te mandaban a tu casa la cuidadora del canguro. ¿Qué pasó en el año 2020? Que obviamente eso no se podía hacer y ellos pivotearon, se reinventaron dentro de su mismo modelo de negocio y decidieron ser canguros virtuales, es decir, establecieron rutinas de trabajo en donde los padres podían conectar con la plataforma y hacer que sus hijos estuvieran ocupados en determinadas horas del día y poder pues mantenerlos por lo menos distraídos dentro del mar de cosas que estaban pasando. Esta startup, NaniFi, vendió en un mes, en el año 2020, todo lo que ha vendido o facturado, mejor dicho, en el año 2019. Entonces, estos son ejemplos que quise traer, hay muchísimos desde desfiles de moda que se han hecho virtualmente, los conciertos, cómo grandes artistas han tomado las plataformas virtuales para hacer conciertos y mantener ese contacto con su público y de una manera u otra paliar toda la situación que hemos estado viviendo. Esos son ejemplos muy prácticos de lo que está sucediendo y de cómo puedes generar estrategias distintas para conectar con el mercado en el que está. Ahora, ¿qué necesita la empresa hoy, el negocio, la empresa, el emprendedor, el profesional, desde el punto de vista comercial? Evidentemente, la necesidad más imperiosa es captar clientes, pero cuando hablamos de captar clientes, yo voy un poco más allá, porque no es prospectar, no es facturar, no es tener el cliente contigo. Entonces, eso pasa por un proceso de visibilidad, obviamente, de vender, de facturar, de cobrar, todas estas cosas, pero lo más importante es de posicionarte con ese cliente, de que esa captación sea una captación realmente efectiva y que sea una captación sostenible, que crezcas con el cliente. Otra cosa importante es que se tiene que desarrollar un equipo humano y no estoy hablando de un equipo humano que sea contratado por la empresa, pueden ser colaboradores, ahorita se está usando mucho la figura de los aliados externos para generar servicios, pero esos aliados externos, esos colaboradores también tienen que tener sentido de pertenencia con el negocio. ¿Por qué? Porque al final todo suma y todo lo que se logre proyectar de cara al mercado desde el punto de vista de cultura de negocio es muy importante. Por supuesto, conseguir proveedores de calidad. En esto ya estaba leyendo un artículo de la Cepal en Latinoamérica y me llamó la atención una de las cosas que ellos manifiestan, que es que las empresas están cambiando mucho la forma de contratar proveedores, por lo mismo que pasó con la pandemia, de que de la noche a la mañana se quedaron inclusive sin proveedores internacionales, que los supliera de ciertas cosas, están intentando tener planes A, B y C con proveedores locales. Entonces, esto está también generando un impacto muy interesante porque el conseguir proveedores de calidad cercanos al sitio de la empresa puede pasar inclusive por programas de desarrollo de proveedores o programas de desarrollo de clúster que son interesantísimos al momento de reacomodar las cadenas de valores. Entonces, esto se está impactando y es muy importante tenerlo en cuenta. Obviamente lo que es política de servicio, atención al cliente, medición de satisfacción. Más adelante vamos a hablar de los cuatro puntos que son claves en el ciclo comercial, pero más allá de cubrir necesidades, es satisfacer la necesidad, pero satisfacerla desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista sensorial que ya vamos a trabajar sobre eso, que es la famosa conexión. Por supuesto, tener claridad en el estatus financiero de los recursos que se necesitan, ¿por qué? Porque obviamente la situación financiera está afectada en muchísimos negocios, en muchísimos sectores y hay que tener muy claro exactamente cómo gerenciar y cómo gestionar para que podamos salir adelante en el tema de lo que es el reto que tenemos por delante. Calidad, productividad y competitividad, pero para mí una de las cosas más importantes de lo que está aquí a nivel de estrategia comercial hoy, que está muy en boga y eso responde mucho a lo que estamos viviendo en la omnicanalidad. ¿Qué queremos decir con la omnicanalidad? O sea, yo tengo hoy la apertura de muchísimos canales para comunicarme con el cliente, con el mercado, con mi consumidor, con mi usuario. Muchísimos canales de redes sociales, páginas web, canal de YouTube, video, y muchísimas cosas más que están surgiendo y que van a surgir en este año 2021. Pero lo que yo no puedo perder de vista es que la multiplicidad en los canales, pero mi mensaje tiene que ser homogéneo en todos esos canales. Y mi propuesta de servicio y de atención al cliente tiene que ser homogénea en todos los canales. Lo que yo transmita a mi mercado tiene que ser homogéneo, tiene que ser un solo lenguaje. Esto es lo que se llama omnicanalidad. ¿Cómo yo gestiono mi comunicación en las distintas plataformas que yo escoja para comunicarme con el cliente de forma tal que el cliente o el consumidor o el usuario vea una sola voz cantante y una sola forma de atenderlo y de servirle para que se sienta cómodo con nuestro servicio o con nuestro producto y genere ese sentido de pertenencia que es fundamental en este momento? Ahora, ¿cuál es el reto para el año 2021? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Pero yo intenté un poco esquematizar lo que yo considero desde mi perspectiva debe ser lo más importante para afrontar el tema comercial. Y es que una de las cosas más relevantes que vamos a empezar a notar es que nos vamos a convertir en un mundo híbrido. Y la estrategia comercial pasa por ese mundo híbrido. O sea, la tecnología, la digitalización, las conexiones digitales llegaron para quedarse. Esto que estamos haciendo hoy a través del Zoom llegó para quedarse. Yo decía hace un rato que Zoom está empezando a sacar servicios conexos a la plataforma. Una de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, es un servicio que va a transcribir, en tiempo real va a transcribir lo que se está diciendo en una ponencia como esta, por ejemplo. Otro de los servicios que va a traer Zoom próximamente es que los videos lo vamos a poder convertir en podcast automáticamente a través de una conexión que tienen con la plataforma Anchor. Y así, hay una serie de cosas que vienen que denota el uso continuo y que vamos a seguir teniendo en una plataforma como esta. Ahora, que es necesaria la socialización, sí, porque somos seres humanos. Que es necesario retomar encuentros físicos, por supuesto, y eso va a existir también. Pero va a ser de manera híbrida. Va a haber muchísimos momentos en los que tengamos que echar mano de la tecnología para poder conectar con el mercado y sobre todo porque hemos descubierto que podemos conectarnos con el otro continente de una manera muy fácil. Entonces, el sector terciario, el sector de servicios, tiene oportunidades enormes hoy a nivel comercial de conexión entre países gracias al aceleramiento digital que tenemos. Entonces, hay que generar estrategias híbridas on-off, tanto a nivel de marketing como estrategias híbridas on-off a nivel de ventas, que es donde yo veo quizás, como te digo, la resistencia mayor. Porque si es cierto que hay una venta tradicional todavía que se sigue haciendo, este comercial o este vendedor que tiene sus herramientas convencionales con las cuales ha venido trabajando hasta ahora, la pandemia al momento de llegar, pues este vendedor o este comercial con venta tradicional se encontró en una encrucijada porque no sabía cómo actuar. Y es complicado porque hay que entender que a esa persona hay que darle las competencias para que pueda adaptar su discurso, su lenguaje, su corporalidad, su forma de relacionarse con ese cliente ahora al mundo digital. Entonces, ahí estamos hablando de programas formativos que tienen que existir por parte de las empresas para que esa fuerza comercial logre adaptarse al mundo híbrido que le va a tocar enfrentar y este año 2021 les va a tocar vivirlo con mucha intensidad. Ya desde el punto de vista de marketing, pues tenemos muchos años trabajando en marketing digital, las estrategias híbridas están un poco más conscientes, pero en el mundo de la venta esto hay que reforzarlo. Y una de las cosas que también se refuerza muchísimo con esta pandemia es que evidentemente el marketing y ventas tienen que seguir trabajando de la mano y tienen que en mucho... A ver, yo comento esto porque en mi experiencia trabajando con algunos clientes a veces marketing está por un lado, ventas está por otro y hay una terna rivalidad allí. Y una de las cosas que hay que adaptarse, hay que trabajar de la mano más que nunca juntos porque la capacidad de integrar todo en una estrategia comercial de cara al cliente es poderosa en la medida que ambos, que ambas áreas o que ambas funcionalidades se integren 100% de una forma transversal. Todo esto lo que indica pues es que hay que trabajar el valor, hay que trabajar la propuesta de valor, hay que trabajar el valor que demos dentro de lo que sea el producto o el servicio, hay que trabajar el valor desde el punto de vista comunicacional, hay que trabajar el valor desde el punto de vista emocional porque tenemos cuatro niveles de contacto, como lo dicen los cuatro cuadritos que tenemos allí. El nivel de satisfacer la necesidad básica y aquí me voy un poco a un ejemplo que yo tengo en uno de mis artículos con el café. A mí me gusta tomar mucho café y pues es un ejemplo que me parece muy relevante, que es muy importante porque al final yo digo, bueno, yo quiero tomar café, los que somos adictos al café tomamos café por necesidad porque si no tomamos café nos da en la cabeza. Bueno, por lo menos es mi experiencia. Pero si yo puedo asistir, entrar a un local en donde quizás el café me lo den en una taza bonita, con una muy buena pinta, me le hagan un dibujito donde está la espuma, pues ya ahí entra otra cosa a participar, que son los sentidos, porque la parte visual se activa y eso es otra experiencia que estamos teniendo. Y si de paso el vendedor me trata bien y me genera, y me da un buen deseo y me hace sonreír y me brinda un trato amable, pues ya ahí me está conectando emocionalmente. Y pues lo más importante que hay ahora es que si yo me siento bien con los tres primeros niveles, pues yo lo voy a compartir con todo el mundo. Entonces, ¿lo voy a compartir cómo? Bueno, como están haciendo, como hace muchísima gente, le toma la foto al café, la sube en Instagram o le da una reseña en Google, muchísimas formas comunicacionales que se están dando ahora. Entonces, eso que forma parte del mundo híbrido que tenemos y que vamos a seguir teniendo, es donde los negocios tienen que entrar con estrategias comerciales innovadoras. Y es donde el vendedor o el comercial tiene que entrar con estrategias comerciales innovadoras. Es donde la atención al cliente tiene que hacerse innovadora. Y es donde el engagement, esa conexión o esa confianza que tenemos que generar con ese mercado, tiene que hacerse innovador. Entonces, esto es bien importante también entenderlo. Pues la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Y como dije al principio, el cambio es un proceso. Entonces, la inteligencia pasa por la capacidad de adaptarse continuamente al proceso, de evolucionar, de pivotear y de adaptarse. Entonces, ahora, por supuesto, el mundo no nos espera, no nos esperó y no nos va a seguir esperando. Y tenemos que ir detrás de él intentando paliar todo lo que nos trae consigo. Y pues esto ha reflejado durante el año 2020 y creo que lo va a seguir reflejando durante el año 2021, cinco escenarios, ¿no? De los cuales los cuatro primeros son estos que menciono aquí. Y esperar a ver qué pasa en uno de los escenarios, hay una parálisis por amenaza. Hay sectores y hay empresas y hay empresarios y hay emprendedores que todavía no saben qué hacer. O sea, todavía no saben cómo enfrentar lo que está por venir y todavía no han entendido exactamente qué fue lo que pasó. Entonces, este parálisis por amenaza, por supuesto, hace que no genere ningún tipo de planificación, que no genere ningún tipo de estrategia. De este escenario hay que intentar salir. De este escenario hay que intentar salir porque nos queda por delante un camino que recorrer y hay que intentar entender cómo poder salir de allí. Luego, el otro escenario que tenemos de algunos negocios que se han dado, que es el boom de crecimiento, lo que hablaba del sector salud, wellness, bienestar, ha tenido un boom ocio. Ahora, la pregunta es, ¿ese boom de crecimiento en la actividad económica tiene una base sólida? Es decir, ¿tiene un modelo de negocio sólido? ¿Tiene un modelo de negocio sostenible? ¿Tiene un modelo de negocio innovador? ¿O fue un crecimiento circunstancial? Este es otro escenario que se está dando. Ahora, un tercer escenario es que la estructura interna sobrepasó. ¿Por qué? Porque dependiendo del sector donde está la empresa, pues si yo no soy capaz de flexibilizar mi estructura, pues mi proceso, los procesos, los activos, todo esto, pues va a sobrepasar mi capacidad de poder gestionar el negocio y es por eso que están cerrando tantos negocios. Y es por eso que hay tanta ruptura de actividades económicas regionalizadas porque las empresas no están preparadas para afrontarlo como esto ni han tenido la capacidad para hacerlo. Un cuarto escenario que se está dando muchísimo, que es la migración al modelo digital. Y esto tiene que darse sí o sí. Hay empresas que todavía no están en este espacio del mundo, ¿no? Hay empresas que todavía no trabajan los canales digitales para poder llegar al mercado. Hay sectores empresariales que no han entendido que el comercio electrónico les provee de un canal digital poderosísimo para poder llegar al mercado. Entonces, hay una necesidad imperiosa de digitalizar. Ahora, hay que tener mucho cuidado entre el concepto de digitalización y el concepto de transformación digital. ¿Por qué? Porque digitalizar no implica transformar digitalmente. La transformación digital es cambio de procesos. La transformación digital es el uso de esa digitalización para yo hacer más eficiente mi empresa y para yo hacer más eficiente mi negocio. Entonces, en la medida que logremos migrar a esas nuevas herramientas digitales, en esa medida tenemos que lograr que nuestros procesos impacten, que nuestros procesos se hagan productivos, se rentabilicen y que sean herramientas que nos permitan prestar un mejor servicio a lo interno y a lo externo, ¿sí? Esto es bien importante también. Podemos tener negocios 100% digitales, podemos tener negocios híbridos, pero al final el negocio tiene un modelo de negocio que tiene que contemplar la parte comercial y la parte operativa. Esto lo comento porque conozco de casos, y lo quiero mencionar porque conozco de casos de negocios que han creído que por tener un comercio electrónico se les iba a resolver el problema comercial que tuvieron el año pasado. Y lo que están viendo ahora es que eso no pasó. Y eso no pasó porque no utilizaron la digitalización del comercio electrónico para transformar su negocio, sino que llevaron sus defectos empresariales, sus defectos en los procesos al mundo digital. Entonces, lo que hicieron fue replicar lo negativo que tenían al nuevo canal y al final tampoco les resultó esto. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Y el quinto escenario es que hay empresas que han entendido lo que está pasando y que ágilmente han cambiado su modelo porque han entendido que cada empresa es una solución distinta y han buscado cuál es la suya. Entonces, esta solución pasa por entender el mapa de cliente y es parte de la estrategia comercial que debemos canalizar para este año, ¿no? Entender el mapa de cliente, entender dónde, en qué momento, o en qué punto, mejor dicho, interactúa ese cliente con mi negocio. Eso es lo que me va a permitir a mí identificar acciones a lo largo de ese mapa para yo poder conectar con ese cliente y poderlo hacer lo mío, poderlo acactar completamente. Por supuesto, la solución también pasa por una propuesta de valor única, pero esto se dice muy fácil, realmente, ¿no? El concepto de propuesta de valor es un concepto que está muy usado, pero ¿cómo conseguir una propuesta de valor única? Entre comillas. ¿Cómo conseguir que mi producto sea único? ¿O cómo conseguir que mi servicio sea único? Y al final la respuesta está no en el producto ni en el servicio, sino en lo que yo le añada como experiencia a ese producto y a ese servicio. Yo puedo fabricar los mismos muebles que mi competidor, la misma calidad que mi competidor, el mismo precio que mi competidor, atendemos la misma región que mi competidor, pero si yo logro conectar con mi cliente, darle un servicio de valor agregado, lo atiendo, lo personalizo, estoy con él siempre allí, lo ayudo, le enseño, pues a lo mejor yo voy a desplazar a mi competidor del mercado si él no lo hace. A eso llamamos propuesta de valor única. ¿Qué tengo yo como empresa, como profesional, como emprendedor que no tiene mi competidor? No qué producto genero o qué servicio genero, sino qué tengo yo para aportar que sea distinto y eso va intrínsecamente a la cultura. Por eso es que la cultura es tan importante. La cultura es nuestro ADN. La cultura es lo que nos define. La cultura es lo que nos hace creer en nosotros y poder proyectar esa creencia hacia lo externo. Entonces, eso es lo que nos va a permitir identificar los puntos únicos de nuestro negocio. Por supuesto, mucho foco en lo que he venido diciendo desde el inicio, revisiones trimestrales. Y algo muy importante aquí, el concepto de ventaja competitiva. Este concepto sigue estando en vigencia, pero de una manera un tanto distinta, porque el cortoclacismo con el cual tenemos que trabajar y la capacidad de flexibilizar que tenemos que tener, pues nos hace también observar que esa ventaja competitiva puede ser transitoria. Y ahí es donde viene nuestra capacidad de pivote y nuestra capacidad de adaptación, de ir generando, no generando ventajas competitivas continuamente, sino ir generando formas para intentar mantener esa ventaja competitiva. Entonces, esa transitoriedad hace que tengamos que revisar continuamente el trabajo que estamos haciendo para poder permanecer y poder ser competitivos. Estrategias comerciales, pues, basadas desde mi perspectiva, y es lo que le aconsejo yo a mis clientes, de inmediato plazo, de corto plazo y de mediano plazo. Entiendas, en mediano plazo, cuando mucho, año y medio, cuando mucho. La más relevante aquí, inmediato plazo y corto plazo. ¿Cuáles son estas estrategias de inmediato plazo? Pues las estrategias de choque. Es decir, yo tengo que hacer una revisión hoy de mi negocio, de lo que yo hoy he hecho, ¿sí? Hacer un ejercicio de análisis de lo que he hecho y ver qué es lo que quiero hacer para atravesar esa estrategia de choque. Y eso pasa por una auditoría del modelo de negocio, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de eficiencia operativa, que me logra a mí reinventarme o replantearme la forma de yo llegar a ese mercado. Por supuesto, evaluar dónde estoy, en qué sector estoy, mi relación con los stakeholders, mi relación con mis trabajadores, que ya lo mencioné, la relación con esos proveedores, ¿sí? ¿Cómo lograr fidelizar a esos proveedores? ¿Cómo lograr negociar con los proveedores? Es importantísimo. ¿Cómo tener proveedores cercanos que me apalanquen mi negocio? Aliado el sector de la logística al momento de establecernos como lazos colaborativos. O sea, hay que revisar. Por eso es que hablo de la auditoría del modelo de negocio. Hay que revisar lo que estamos haciendo y saber reestructurar las cosas que quizás hoy no nos sirvan o no se adecúan al momento en que estamos viviendo. Una de las cosas que yo aconsejo y hago mucho es ejercicio de retrospectiva, porque lo que dije al inicio, reinventar no es resetear. Reinventar es tomar lo bueno que yo hacía, quitar lo malo, ¿sí? Y hacer cosas nuevas que retroalimenten y ese nuevo escenario que tengo. Entonces, esto es bien importante, un ejercicio de feedback, de retroafectiva, de retroalimentación. Por eso la relación con nuestros stakeholders es fundamental, porque con ellos es que podemos hacer estos ejercicios. Y con ellos es que vamos a poder identificar de dónde vamos a tirar para salir adelante. El plan de rescate, que es el mediano plazo, pues yo lo llamo un plan de rescate de frugalidad. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar trabajar con los menores recursos posibles para poder sopesar, digamos, lo negativo en los sectores que están deprimidos, lo negativo de lo que nos ha acontecido. Entonces, debemos optimizar procesos, debemos trabajar la reducción de los costos, debemos trabajar el reproceso, tenemos que identificar muy bien cómo es esa estructura de costos y tratar de optimizar lo más posible. Por eso hablo de frugalidad, tenemos que vivirla, bueno, deberíamos todos vivir la vida con un poquito más de frugalidad también. Fue de una definición clara de la estrategia comercial, fidelizar los clientes, fidelizar, también se dice muy fácil fidelizar y fidelizar pasa por conocer nuestro cliente. Esto es muy importante. Conocer el cliente, conocer el mercado donde estás. Y esto quiero hacer un alto aquí porque en un programa de mentoría que estuve recientemente, uno de los lenzos de negocio que me llegó en la parte de segmentos de mercado, decía, segmentos de mercado de los niños, sí, pero los niños, pero qué tipo de niños, sí, entonces, ahí hablamos de conocer al cliente, qué tipo de niño, qué edad tiene el niño, cómo se comporta el niño, a qué apela el niño en sus gustos, a qué apela el niño cuando se recrea, a qué apela el niño en su alimentación, entonces, conocer el cliente. Cuando nosotros logramos conocer al cliente o al consumidor o al usuario, es cuando nosotros vamos a lograr intentar tener esas estrategias que nos permitan fidelizar a ese cliente, a ese consumidor o a ese usuario. Entonces, fidelizar también pasa por lograr que esa conversión sea continua. Sobre todo en el mundo digital, se habla mucho de convertir al cliente, pero la conversión no es que entró a mi embudo de venta y concretó una compra, no, mi conversión tiene que ser sostenible, es decir, que ese cliente vuelva a buscarme, vuelva a comprarme, vuelva a contratarme, y esté siempre allí y sea parte de mi embajador de marca. Hay que crear marca, esto es algo muy importante también, y cuando hablamos de marca en su sentido general, sea marca personal, sea marca comercial, hay que generar marca, hay que crear marca. Y la marca va mucho a la cultura, o sea, la marca va mucho a los valores, de cómo uno se proyecte. Y cuando hablamos de marca personal, que no voy a hacer un alto en esto, pero cuando hablamos de marca personal, es muy importante esto que estoy comentando. por supuesto captar el mercado, la mínima inversión, lo que hablo de la frugalidad, y por supuesto trabajar la relación y el aporte de valor en cada canal de comunicación. Por eso es que hablo de la omnicanalidad, cómo yo puedo lanzar un mensaje a mi mercado que sea homogéneo, que genere valor, que genere conexión, y que permita fidelizar en el tiempo a ese mercado. Bueno, creo que esto ya lo dije, analizar el mercado, optimizar el proceso, saber llegar digital, transformar digitalmente, y hacer rentable el negocio. Y ya de por último, y estoy terminando ya un poco la ponencia, que creo que me estoy pasando de tiempo, es fortalecer y crecer. ¿A qué llamo yo fortalecer y crecer? Bueno, nosotros tenemos que intentar que todos estos cambios que tengamos que hacer de cara a lo que la pandemia nos trajo, sean cambios que permanezcan, sean cambios que fortalezcan el negocio, sean cambios que nos retroalimenten, y que en el tiempo nos permita crecer. Y cuando hablamos de crecer, voy más allá del aspecto económico, nos haga crecer como ente, como ente, como ente formado por personas, como ente formado por seres humanos que participamos en una sociedad. Entonces, en la medida que logremos construir y reconstruir esa visión como sociedad y como ente empresarial, pues nos vamos a poder fortalecernos y vamos a poder salir un poco más adelante. Esto impacta muchísimo en los roles, ¿no? Y no voy a alargarme en esto, pero la definición de los roles, hay un cambio, así como hubo una ruptura en la cadena de valor, hay una ruptura en la forma o en los roles que tenemos hoy día, ¿no? Para muchas empresas se está dando el teletrabajo, por ejemplo, el teletrabajo es un tema que también llegó para quedarse. Ahora, las empresas ni los trabajadores, en muchos casos, están preparados para eso. Entonces, esta generación de planes desde el punto de vista de recursos humanos que tiene que haber para generar una propuesta para el teletrabajo, una propuesta de transformación de roles para ese teletrabajo, de desarrollo de competencias técnicas, lo que hablábamos de los vendedores, ese desarrollo de competencias, la que llaman blandas, son fundamentales para poder fortalecer el negocio, para poder fidelizar ese cliente interno y, por supuesto, redescribir el ADN, que es la cultura empresarial. En el libro que escribí, a raíz de la pandemia, el año pasado, quise rescatar uno de los párrafos que yo tengo al entero que dice las crisis son complejas, pero es esa misma complejidad la que advierte lo bueno que está por venir, lo positivo que puedes extraer y las ventanas que se abren constantemente. El análisis del sector, mercado y la búsqueda de la demanda cautiva que requieres para desarrollar tu negocio son variables cuyo estudio y observación es con lo que se debe comenzar. Lo crucial es que estés atento, preparado, motivado y presto a aprender, pensar y crear. Las cuatro reimagina, reinventa, reinova y rentabiliza. El proceso creativo aquí es fundamental, la integralidad es fundamental, lo holístico, lo heurístico, como mencioné al inicio, la innovación desde el punto de vista, desde la idea hasta el servicio, hasta la forma de relacionarnos y por supuesto al final, pues lo que toda empresa quiere es que es intentar rentabilizar el negocio. Y bueno, esto era todo lo que les tenía hoy, perdonen la desconexión al inicio, pero bueno, ya no sé si hay alguna pregunta, Isabela, que hayan hecho. Bueno, Milagros, muchísimas gracias. Dejo de compartir, dejo de compartir. si quieres, pues si quieres, dejo un momentito ahí para que puedan ver tus redes. Ah, si mis canales están abiertos, para el que necesite hacer alguna consulta, para el que quiera comentar algo, lo pueden hacer por las redes, por mi... Están pidiendo que si lo puedes poner en la última diapositiva un momentito. ¿Esta en la última? No, en la penúltima. Ah, en la penúltima. En la penúltima. Ahoritica. Ahí ya va. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Esta? Sí, esa. Ajá. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se logra el sentido de pertenencia? El sentido de pertenencia se logra cuando creas marca. ¿A qué me refiero con crear marca? Cuando involucras al cliente en tu negocio. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillo. Tienes un negocio de comida a pie de calle. O sea, tienes un negocio de comida y van comensales al negocio de comida. ¿Cómo hacer para generar ese sentido de pertenencia? Bueno, desde asistirlo en la mesa, atenderlo amablemente, con las redes sociales, tómate la foto, hazle un hashtag, etiquétanos, eres embajador de mi marca. Esa conectividad, esa experiencia, que lo dije en algún momento, con el cliente, esa transmisión de los valores y ser honesto con la marca. Esto es muy importante. Esto es una de las bases para el sentido de pertenencia, la honestidad de la marca. La honestidad, la forma de que lo que yo venda realmente es lo que estoy, lo que estoy, o lo que yo oferte, mejor dicho, realmente lo que yo estoy vendiendo. Eso cuando hablamos hacia afuera y hacia lo interno, pues, por supuesto, el involucramiento del trabajador es fundamental para generar un sentido de pertenencia, que ese trabajador se sienta parte de la compañía, que crezca con la compañía, que sea tomado en cuenta, que sus ideas sean tomadas en cuenta, que sus ideas innovadoras sean valoradas para generar un crecimiento dentro de la empresa. Al final, todo lo que tenga que ver con conexión y con valoración genera sentido de pertenencia. Listo, muchas gracias. Ahora hay otra que dice, ¿cómo apalan con las competencias blandas estando en la modalidad de teletrabajo? Hay formaciones que se están dando específicamente para eso. Están surgiendo muchísimos, perdón, muchísimos programas, porque es una realidad. O sea, hasta el año pasado se veía que el teletrabajo quizás podía ser algo que era temporáneo, que era por el momento, pero que este año a lo mejor se iba a retomar. Y pues no es así. Entonces, se están diseñando programas formativos para poder enseñar cómo trabajar productivamente desde casa, cómo enfocarte, cómo generar, cómo manejar la gestión del tiempo, por cierto, que está muy ahorita, es muy importante saberlo, cómo generar un espacio agradable para poder trabajar. Cómo estas herramientas que están surgiendo muchísimo de gestión de equipos, tipo Trello, Asana, formaciones en este sentido también se están dando para que el equipo pueda aprender a trabajar a distancia. Y por supuesto la empresa está valorando mucho inclusive la forma de generar paquetes de trabajo para poder soportar esto y que el trabajador se sienta a gusto. Entonces, si hay competencias que yo creo que son claves hoy para poder afrontar el teletrabajo es la gestión del tiempo es fundamental. Cuando hablamos de gestión de tiempo es saber cuándo tenemos que trabajar, cuándo tenemos que descansar, cuándo tenemos que recrearnos, etcétera. La parte de la planificación de los objetivos, aprender a planificar objetivos también es importante. El saber trabajar en equipo ahora más que nunca es importantísimo porque ya el contacto físico no está y tenemos que aprender a gestionar equipos telemáticamente, digitalmente. ¿Cómo mejorar tu productividad también? ¿Cómo trabajar? Hay una cosa que está pasando muchísimo que no la mencioné pero que lo voy a aprovechar de mencionar ahorita que es el estrés laboral y la desmotivación. Y esto es consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Bueno, estas competencias también hay que reforzarla. ¿Cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo poder gestionar el trabajo desde tu casa si tienes familia, si tienes niños pequeños? Hay empresas que están desarrollando también programas en recursos humanos que involucran la distracción del niño o de los niños mientras la madre o el padre teletrabaja. Entonces, todas estas competencias blandas que están asociadas a tiempo, a productividad, a emocionalidad y a bienestar son importantes reforzadas. Listo. Aquí hay otra pregunta que dice, ejemplos de capacitaciones en capacidades blandas. Yo creo que ya con esa la respondiste. Y si quieren algo más detallado, pues me escriben un correo y con mucho gusto les respondo y les doy a lo mejor algún tipo de link que tenga por allí guardado. Yo creo que ya puedes casar la diapositiva para que tengan tus datos. Dice otra pregunta, ¿cómo aterrizo o utilizo las herramientas digitales a mis procesos sin seguir en el error antes de...? ¿Cómo aterrizo o utilizo las herramientas digitales a mis procesos sin seguir en el error antes de...? Si seguiré en el error antes de...? No logro entender la última parte, pero bueno, me imagino que la pregunta va ¿Cómo digitalizar los procesos del negocio? Supongo, ¿no? Que va por allí. A ver, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Listo. ¿Cómo? Depende. La pantalla en el chat la puede ser. Sí. Lo importante aquí de cómo generar la transformación digital del negocio es un proceso básico de cualquier cambio de proceso. Tienes que hacer un diagnóstico de lo que tienes dentro del negocio, de tu sistematización, de tu cadena de procesos que tienes dependiendo del sector donde esté. No es lo mismo, por supuesto, la digitalización en el sector de transformación que en el sector servicio porque las cadenas de valor son distintas, los procesos principales de apoyo son distintos, pero tienes que empezar por hacer una auditoría, por hacer un diagnóstico de tus propios procesos y analizar qué hay en el mercado que te pueda ayudar. Hay muchísimas cosas con distintos precios para distintos niveles adquisitivos, pero lo importante es que intentes empezar a trabajar con estas herramientas que de una manera u otra te van a ayudar a gestionar mejor el negocio. Desde el punto de vista comercial, por supuesto, hay que tener una página web, por supuesto, hay que tener presencia en el internet, hay que trabajar digitalmente lo que implica tener presencia en internet, tenemos que tener unos canales digitales llamados redes sociales que cada quien utilizará la red social que más le convenga o que más le sirva para su negocio, pero hay que estar allí. Por supuesto, todo esto, por supuesto, por supuesto, todo esto, como hablé con la unicaneabilidad. Entonces, las herramientas que tengas que usar, una recomendación que yo hago para la transformación digital es ir paso a paso, ¿no? Hay casos donde empresas, por ejemplo, he conocido casos de empresas que deciden implantar ERP, por ejemplo, sin haber pasado previamente por un proceso de depuración de proceso y por un proceso de optimización de proceso previo a la implantación del ERP. Por supuesto, cuando vacían toda la data en el ERP, el ERP no funciona, pero no es porque el ERP no funciona, es porque lo que se introdujo en el ERP no funciona. Entonces, es importante ir paso a paso e ir identificando exactamente qué necesitas para transformar ese proceso y para poder saber cómo lo vas a utilizar. ¿Alguna otra? Isabela, no sé si, ajá, aquí hay una pregunta que dice, ¿es igualmente compleja? ¿Es igualmente compleja la digitalización en un negocio que vende un bien y uno que vende un servicio, por supuesto? Es igual de compleja, porque la complejidad no la da el sector, la complejidad la da la operatividad del negocio. Puede ser igual de complejo que quizás una empresa que vende un bien, tenga un proceso de transformación en donde haya inmerso una cantidad de activos fijos o un proceso productivo que involucre un tipo de digitalización, pues que tenga una complejidad específica, es probable que quizás no la tenga el proceso del servicio. Pero al final, al final puede ser tan complejo de un lado o de otro, todo va a depender de qué tan organizado tenga yo mi negocio, de qué tan fortalecido tenga yo mi negocio y de qué tanta inclusive documentación tenga yo de los procesos de mi negocio. Ahí estamos hablando del tema de operaciones, pero al final la transformación digital es un proceso que puede tornarse complejo si la empresa no está preparada para ello. ¿Cuál sería el reto estratégico y comercial más importante para este 2021? Lograr conectar con el mercado donde estés. Ese para mí es el más importante. Y el más, y el reto más, más, no más difícil, porque no es difícil, sino más crucial, más clave. Si logras conectar con tu, y algo muy importante aquí, ¿no? Que no lo dije, creo. Cuando hablamos de mercado, también hablamos de comunidad. Ojo, ¿no? El concepto de comunidad es valiosísimo en este tiempo. El concepto de comunidad, para mí la comunidad, mi comunidad es parte de mi mercado, aunque mi comunidad en algún momento no me retorne ningún beneficio económico, me retorna otro tipo de beneficio. Me retorna, inclusive me retroalimenta. Y ese beneficio de retroalimentarme en el aprendizaje y en mi formación continua, para mí es valiosísimo. Entonces, cuando hablamos de mercado, en el sentido holístico, yo incluyo a esa comunidad. Y lograr eso, para mí uno de los retos más importantes que tiene este año. Si logramos eso, hemos avanzado muchísimo a nivel de lo que es la estrategia comercial, a nivel de posicionamiento de nuestro negocio. Pregunta, ¿sugerencias para nosotros los perfiles comerciales? Ah, sí, eso lo mencioné en la presentación. El perfil comercial tiene un reto muy grande. Yo creo que es uno de los, de los, de las profesiones y de las áreas que más impactadas se vieron. Porque, pues, por supuesto, cuando tú estás acostumbrado a trabajar como vendedor comercial, en la calle, prospectando, reuniéndote, estar conectado con tu cliente, inclusive 24 por 7, porque he conocido vendedores que trabajan 24 por 7 por su cliente, verse con esto es muy complicado. Pero hay que aceptarlo y hay que aprender a ese mundo híbrido. Entonces, la formación allí en cómo trabajar las herramientas digitales, en cómo lograr empatizar con tu cliente a través de una pantalla, en cómo lograr conectar emocionalmente con tu cliente a través de una pantalla, eso hay que aprenderlo. Hay programas de formación, al que me escribe de esa pregunta, si quiere me puede escribir un correo y también se lo puedo compartir. Hay programas de formación que se están dando en esa línea para desarrollar esa competencia del vendedor de trasladar su forma de vender y de conectar con su cliente al espacio digital y de esa forma potenciar el perfil. A ver, ¿qué más? No sé si te contesté la pregunta, Zulma. Si no, pues, como te digo, me puedes escribir por correo y lo andamos un poquito más. A ver, muchas gracias. La clave siempre será el relacionamiento, lograr las duraderos. Sí, pero a nivel de todo, ¿no? A nivel como persona, sociedad, de todo. Porque, a ver, lo que hemos vivido ha sido muy duro. Lo que hemos vivido ha sido trascendental. Todavía yo creo que quedan secuelas importantes a nivel emocional de lo que ha pasado. Hay cosas que no se han entendido y yo creo que ni se van a entender tampoco. En estos días leía un artículo que decía que esta no era la pandemia que estaban esperando los científicos. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿y si esta no es cuál será? Porque la verdad que esto ha sido tan feo que yo no me puedo imaginar algo peor. Pero lo que sí es cierto es que quedó demostrado que somos una cosa muy chiquitica dentro del mundo. Que somos muy vulnerables. Que lo más certero que hay es que el cambio está allí. Que lo más certero que hay es que nosotros tenemos que adaptarnos a ese cambio, sea cual sea. Y que en este caso quería también comentar, ya que estamos hablando con la universidad, imagino que dentro de las personas que se conectaron hay muchos jóvenes. Y los jóvenes hoy de 20, 21 años, esta generación que viene subiendo profesionalmente, tiene una responsabilidad altísima. Lo comentaba con Isabela fuera del evento. De que ha sido una época muy difícil para esta generación porque les ha tocado vivir una experiencia que creo que ha sido una de las experiencias históricamente más complejas que el mundo ha tenido. Más inesperada y que está dejando secuelas que todavía no se han empezado a ver. Y va a generar una crisis económica y social muy importante. Por eso, ustedes que vienen subiendo tienen una responsabilidad muy grande con el mundo. Porque son la generación que tiene que reconstruir y que tiene que volver a crear esas estructuras nuevas que son tan importantes para que la máquina mundial siga funcionando y siga creciendo a futuro y siga generando espacios para poder vivir cómodamente y en un ambiente preservado y todas estas cosas que necesitamos en un futuro. No sé si, ok, espero tu correo, Zulma. No sé si alguien más quiera preguntar algo, aportar, pues están abiertos los comentarios. Como les dije, abiertas mis redes, cualquier cosa pueden escribirme. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Pues al parecer ya no hay más preguntas. Entonces, ya Marketing Zone, quiero agradecerle a cada uno de los participantes del foro por su asistencia. Ah, perdón. Isabela, perdón. Aquí hay alguien que dice, Luisa, dice. Ah, sí. ¿Qué consejos puedes dar desde tu experiencia para las personas que están a punto de empezar un emprendimiento? Veo que todas las preguntas son sobre empresas ya que están en camino. Mira, el emprendedor, bueno, trabajar con emprendedores es mi día a día, ¿no? Y es algo que a mí me encanta hacer, me apasiona muchísimo porque es muy nutritivo y aprendo muchísimo de mis emprendedores, ¿no? Y emprender hoy es un reto maravilloso y Luisa dirás que bueno, que porque es maravilloso. Para mí es fascinante porque te permite hacerlo de muchísimas formas y te permite crear cualquier cosa dentro de lo que estratégicamente estamos hablando de lo que la estrategia te define, ¿no? Porque todo está por hacer, porque puedes, puedes innovar de muchísimas maneras, porque hay muchos espacios para emprender, porque hay muchas formas de emprender. Entonces, el emprendimiento hoy tiene un momento crucial. Además que yo soy fiel creyente de que el emprendimiento es fundamental para poder salir adelante en cualquier país, ¿no? Sobre todo en estos tiempos económicos que tenemos. Y en el caso del emprendimiento femenino, pues más todavía, porque la mujer, o nosotros las mujeres, pues somos parte de todo este cambio y tenemos mucho que aportar y tenemos mucho que enseñar. Sobre todo por nuestras propias condiciones de mujeres y por las cosas que tenemos que hacer cotidianamente. Entonces, para mí es importantísimo que el emprendedor entienda que hay pasos que también tiene que cumplir, ¿no? Y para hacerte la respuesta corta y que también cualquier cosa me puedas escribir y te aconsejo con más profundidad. Tienes que manejar una idea de negocio que tenga cierta cabida en el mercado. Por supuesto, esto tiene una metodología por detrás con lo cual saber si esa idea de negocio tiene una cabida. Tienes que plantearte un modelo de negocio para determinar exactamente cuál es ese mercado al cual quieres llegar. ¿Cuál es ese cliente, consumidor o usuario al cual quieres llegar? Tienes que saber con qué recursos cuentas. Tienes que saber quiénes van a ser tus colaboradores, quiénes van a ser tus aliados. Siempre desde la frugalidad, desde el reconocimiento de que menos es más. Ese es más un poco el concepto. Por supuesto, tienes que trabajar un plan estratégico para desarrollar un emprendimiento. Porque el emprendedor generalmente es un ejercicio que se salta y es un ejercicio sumamente importante. Trabajar la cultura desde el inicio, esta cultura que mencioné. Trabajar los objetivos, las acciones, sumamente importante desde el principio. Y por supuesto, es todo lo que es una gestión financiera. Porque este modelo de negocio tiene que generar una gestión financiera que sea positiva para lo que quieres hacer. Y tienes que saber muy bien cuál es tu ciclo de venta y tu ciclo de compra para poder gestionar ese emprendimiento. Entonces, al final es un poco de todo lo que te he dicho. Pero cualquier cosa no podemos profundizar también después. A Alfredo, agradecerle recomendaciones que nos puedas dar por este año, sobre todo a los que se están formando profesionalmente. Bueno, mucho optimismo. Suena fácil, ¿verdad? Decirlo. Pero hay que ser optimista. Hay que ser más que positivista, optimista. Hay algo que para mí es muy importante para todas las generaciones, pero sobre todo para las que vienen subiendo, que es entender el concepto de cooperación y de colaboración. Podemos salir adelante en la medida que hagamos sinergias. Yo creo fielmente en la sinergia. Yo creo fielmente en el trabajo en equipo. A mí me encanta trabajar en equipo porque creo que la complementariedad es fundamental. Y ese espacio cooperativo y colaborativo es muy importante para los jóvenes que están empezando su vida profesional. Y estos conceptos de cooperación y colaboración pasan para el emprendimiento como para cuando trabajas para terceros. O sea, cuando tú estás trabajando con equipo de trabajo, pues hay que cooperar y hay que colaborar. Hay que hacer sinergia, hay que empoderarse mutuamente, hay que formarse mutuamente. A la larga, esto es lo que va a hacer esta retroalimentación continua. Es lo que te hace crecer profesionalmente y lo más importante, te hace crecer como persona. Que cuando uno tiene esas edades, a veces entiende el crecimiento personal como un concepto que quizás no sea propio de la generación. Y no es así, ustedes todavía están en etapa formativa. Y esa etapa formativa que se consolida, digamos, cuando ya tiene una experiencia laboral de cierto tiempo, es importante conservar ese crecimiento y conservar esas ganas de ir siempre más allá. Esas ganas de buscar la excelencia, para mí eso también es muy importante. Que tú te levantes en la mañana y digas, hoy yo quiero lograr los objetivos que me trazo porque yo quiero ser mejor hoy de lo que fui ayer. No es un cliché, es una realidad. Si todos los días todo el mundo se levantara pensando en hacer algo positivo, en aprender algo ese día y en la noche constatar que aprendió y que hizo de bueno, en esa medida vamos a poder ser mejores personas, ser mejor sociedad, ser mejor profesional y ser mejor empresario. Entonces, eso es muy importante. La colaboración, la sinergia, la motivación, el trabajar los valores, el tener respeto por la persona, por el compañero, por la sociedad en la que vivimos. Todo esto que involucra, todos los mensajes que he dado a lo largo de mi presentación son las cosas que yo considero más importantes para el profesional que está saliendo hoy a la calle. Y aquí quiero hacer también un inciso. La formación es importantísima porque lo es. O sea, yo soy una persona que constantemente me forma, me gusta leer muchísimo y en la medida que me puedo formar, me formo continuamente. Pero de nada te sirve la formación si no sabes utilizarla correctamente. Si con esa formación no generas algo bueno en la sociedad. Si con esa formación no buscas construir. Si con esa formación no buscas sumar. De nada te sirve tener muchos títulos si al final como persona no estás dejando nada. Entonces, eso es lo más importante de lo que tiene que construirse y de lo que puedes tener como valor más fundamental al momento de, inclusive, salir al mercado laboral. Como dice Víctor Cooper, a ti te van a recordar por lo que eres, no por lo que sabes. Entonces, eso es la mejor indicación que te puedo dejar yo el día de hoy. Agradecer, recomendar. Ajá. Milagro, muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias, Lu, por participar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por las preguntas. ¿Hay más preguntas? Creo que no. Y si las hay, pues, las contestamos. Y si no, que me las preguntan por correo electrónico. Bueno, pues, al parecer sí, ya no hay más preguntas. Entonces, ahora sí, Marketing Zone, les quiero agradecer a cada uno de los participantes del foro por su asistencia. Les extiende la invitación a sus próximos eventos. Y en esta ocasión los queremos invitarlos a participar en nuestro próximo evento, que es un foro sobre estrategias de marketing digital para el 2021, que se va a realizar el 25 de febrero a las 5 p.n. Colombia. Y va a contar con la participación de Daniela Blanco, la creadora de The Showroom, que va a hablar sobre las tendencias para el 2021 en estrategias digitales con dos enfoques, contenido y fidelización. A quienes se quieran inscribir, ya les vamos a mostrar en pantalla. Ahí va a estar el código QR para que se inscriban. O también en el link en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, como Marketing Zone y Ceci. Y nuevamente le queremos agradecer a Milagros por compartir su conocimiento. Y estamos muy seguros que la información que nos transmitiste el día de hoy va a ser de gran utilidad para todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por la invitación a la orden. Pues por supuesto, como te comentaba, a mí estos ejercicios de trabajar con las universidades me encantan. Y siempre que se pueda aportar y enseñar, pues en mí van a tener una colaboradora. Muchísimas gracias a todos y que ojalá sea de provecho lo que vimos hoy. En pantalla les estoy mostrando la ley después, donde se pueden inscribir al próximo. No sé si están viendo. Las voy a compartir otra vez. Ahí en pantalla está para los interesados, está el código QR y pueden ver ahí el link de inscripción. Recuerden que este foro queda grabado y se va a subir en el canal de YouTube de la Universidad Ceci, donde pueden volver a verlo. Igualmente, los links que pueden ser tres, que van a estar junto con la grabación del foro. Bueno, sí, ya no es más. Muchísimas gracias, Milagro. Qué pena de ver el problema de comunicación que hubo. Y que tengan buena noche, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.